Y de pura casualidad, ¿no habrás sido tú el que le dejó la mordida de vampiro? ¿Y quieres pedir una cita con Jackie? ¿Sí? Una nueva historia, una nueva relación Que piensen los problemas, todos saben la razón El vampiro Michael G, Lady Chupetra de aquí ¿Qué pasa si los juntas? El resultado está aquí Y pues la verdad es que Faze, mi prima es mi exnovia La que me limpieza me hallaba y en las fotos que pasaban Se miraba que Michael G y a la prima se engañaba Entre primos y primas, tú cantándose las rimas Con ustedes, la corista de los rostizados Este chupetra me bote, Luis Suma el coche y ya te lo vi Ahorita que te paraste ya te lo vi, ya te lo vi, te lo vi, te lo vi Fue el coche y ya te lo vi, te lo vi, te lo vi, fue el coche y te lo vi, te lo vi Este es tu primo Y con un beso cálmese, perreando usted, relájese y del sueño Reglájese, que aprendrá lo que merece El programa ya les puso sus problemas y su abuso Ahora les puso a Carmen, pero todo está confuso Tienes que abandonar el programa, Jackie Ya te lo vi, ahorita que te paraste ya te lo vi, ya te lo vi, te lo vi, te lo vi Fue el coche y ya te lo vi, te lo vi, fue el coche y te lo vi, te lo vi Este es tu primo Ya, 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 todo bien, nada mal Tienes un nuevo portal, pero algo huele a mal Tanta suerte no es normal Pues aquí está Jackie, para aclararlo todo contigo Adelante Jackie Esto se veía benito, tú eras una trampa Mientras todos festejábamos su salida era falsa Qué poco nos duró el gusto y tú con cara de susto Tanto que la defendías y te pagó muy injusto Ay, Michael G, tremenda rosizada que te ha puesto Jackie ¿Qué opinas de todo esto? Sé muy breve y trata de no ofenderla No sabía que habías dicho eso, o sea, aparte tú te vas a ir y Yo también me quedé como con dudas de los chupetones, de que tu primo y de cosas así ¿Ya terminaste? No sabía que habías dicho eso, o sea, aparte tú te vas a ir y